Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo video de la página de Servipro Reparaciones y el canal de YouTube Como pueden ver, estamos aquí en este nuevo video para darles la solución efectiva Si la solución del video pasado en el cual desaparecía esta, digamos, notificación o anomalía Que les decía que no se podría borrar la publicación, que lo intentara más tarde Y allí les expliqué que borrando lo que era la aplicación de YouTube Y lo que era lo de datos, los datos y lo que era la memoria caché Pero si así no se les solucionó, vamos a darle la solución efectiva en este video Así que quédese a verlo y como podemos ver, estamos aquí en lo que es la página de Servipro Reparaciones Y para esto nos vamos a dirigir aquí, como pueden ver en esta parte que estamos A ustedes siempre les va a aparecer aquí en inicio Le clickeamos aquí en esta imagen Y estando en esta partecita, clickeamos aquí en lo que es el nombre Y al desplazarnos aquí a la parte en la que estábamos Simplemente vamos a clickear aquí en estos tres puntos Y aquí en estos tres puntos Vamos a clickear aquí Recuerde que esto es para darle solución a lo que es cuando están borrando un video Y no se los deja borrar Entonces aquí, muy importante Que nos dirigamos aquí a lo que es la parte de papelera Y aquí me aparece que no tengo ningún elemento Que no tengo nada Pero a ustedes les deben de aparecer algunos videos allí Esto es porque ese video que les está apareciendo Esta es en papelera Directamente ya está esperando eliminarse Pero como esto se elimina 30 días después Todavía les aparece allí Y por eso les suelta el error de que ese video no se puede eliminar Porque está en una papelera Entonces lo seleccionamos que por aquí arriba les aparece Y le dan eliminar Borran lo que es el archivo de papeleras Y también les voy a dar otra recomendación Que es aquí en lo que es la parte de las historias Cuando ustedes vayan a compartir algún tipo de historia o Reel No utilicen lo que son estos audios De los que les dan aquí en las mismas historias Más que todo que es lo que les explico aquí Porque Y tenganlo desactivado también Porque esto se los va guardando allí Y si ustedes guardan esa digamos Pista de audio con la imagen que tengan Que hayan publicado de historia Eso les va a quedar aquí Y ese historial también se los va a detectar Como contenido de terceros Porque tal vez ustedes no tienen la licencia de este audio O digamos Facebook Entonces esto les podría incurrir en lo que es Contenido de terceros o contenido no original Entonces tenganlo en cuenta eso Y de esta manera solucionarían lo que es La eliminación de ese video Que ya lo podrían eliminar del todo Y pues ya De esta manera pues Tendrían solucionado ese error Entonces Recuerden que este canal trata de mantenimiento De equipos de cómputo Reparación de electrodomésticos Pero que también tocamos esta parte de Errores o soluciones de redes De redes sociales Y lo que es Les enseñamos a El crecimiento también De vez en cuando Pero tenemos otro canal en el cual También dirigimos Digamos más que todo A este tema Entonces nos vemos en el próximo video Que estén muy bien Gracias por ver el video